Voy a cantar un corrido Para todos los amigos del señor Tomás Cervantes Que en el pueblo conocido Temazcalapa Guerrero Pueblo que fue su testigo Cervantes era muy bueno Siempre ayudaba a la gente No tuvo mucho dinero Pero si muchos amigos Que todavía lo recuerdan Como si estuviera vivo Pero la muerte canija Que no tiene corazón Le hicieron una emboscada Lo atacaron a traición No se saben las razones De aquel que lo asesinó Y hasta el cielo Que en paz descanse señor Tomás Cervantes Saludos Richie Saludos Martín Saludos Teo Tiro Y toda la familia Sus amigos y familia Todavía no lo asimilan Pues a las buenas personas Se les quiere y se les estima Eran de buena familia Humildemente y sencilla Por un camino tirado Mucha sangre derramó Por culpa de unos malvados Tomás Cervantes murió